Muy buenos días amigos, acá pues visitando este centro poblado que les habla Eduardo Mesa con producciones EMR su nombre amigo? Oscar Corne Sánchez, natural de este hermoso pueblo de Vilcabamba hijo de Gaudencio Corne Flores que ya en paz descanse los antiguos, los fundadores los que han sido las primeras personas aquí ya pues no, ya marcharon más allá y gracias a los jóvenes que siguen todavía haciendo costumbre y tradiciones de nuestro hermoso pueblo hay muchos ya que convirtieron a ser hermanos y aquí los que somos católicos y seguimos estando en nuestro pueblo viniendo de tierras lejanas quizás por nuestros padres ya nosotros nos hemos alejado a buscar nuevos lares a la capital y siempre para fiesta y todos los santos estamos aquí para el 30 de agosto y para todos los santos los hijos residentes siempre llegamos claro, aparte quisiéramos ya que usted también ha vivido años más atrás que nos haga un poquito el resumen de este bonito como es el centro poblado de Vilcabamba que pertenece a Ovas si, al distrito de Ovas bueno, primero inició este hermoso pueblo cuando yo todavía era niño conocí como mis padres, mis abuelos nos comentaban que era nombre de Tupicochián luego pasó a hacer un caserío con el nombre de Vilcabamba luego pasó a hacer centro poblado menor de Vilcabamba, del distrito de Ovas y me acaba de llegar a mi memoria a las personas que, como lo vuelvo a decir, que ya se fueron más allá me acuerdo del tío Alejandro Caballero me acuerdo de los tíos que fueron más allá de mi abuelo Andrés Corne aquí hay familia Cámaras, Caballeros, Trinidad las personas que siempre sacaron cara por este centro y eran pues los caballeros y otros familiares más que fundaron también el equipo San Luis de Vilcabamba que está todavía vigente y pujante los hijos siguen cultivando y ha mejorado bastante ya nuestro pueblito ese quiere decir que no llegamos todavía al 40% y estamos en proceso de alguna vez lleguemos a lo mejor más allá vemos que ya teníamos nunca teníamos carreteras también por aquí ya lo teníamos pero esos hombres forjadores, como te digo, ya se van y ahora nos esperan los jóvenes ahora pues digamos hay acceso más rápido, ¿no? si, uno viene más rápido y de Ovas a Vilcabamba y de acá de Vilcabamba también llegamos a Chilán una salida más rápido más antes andábamos pues con nuestro caballito traíamos acá, todos los funcioneros que hacían llegaban por acá por esta zona se había cargado sus asembles ya decían que ahí está el funcionero tal ya está trayendo ya las cosas y las orquestas que llegaban y llegaban por aquí cuando era niño todavía esperaban abajo esperaban abajo y alguien que tocaba acá lo hacía un pequeño sonido ahí estaba el mayordomo ahora ya llegan con su bus, con su carro antes no había castillo también solo había unos toritos artificiales que hacían Ovas ahora ya traen de capital bueno, así la juventud pues, ¿no? claro, tengo paso salimos a algún lugar y ya sabíamos el ambiente así es así estamos aquí ahora pues está su... ¿cómo se llama el señor alcalde que está ahora? el señor alcalde ahorita habían cambiado nuevas ya, ya, ya pero también tenemos personas representativas, ¿no? acá sí, hay personas que siempre están aquí y no se van a un lugar quizás sus hijos se van a otros lugares pero sí, están estables aquí pero esos hombres jorjadores sí hay, siempre hay claro seguimos todavía, ¿no? así es y acá cada agosto se celebra pues sí, cada 30 de agosto es la celebración costumbrista desde muy antes aquí seguimos todavía y quizás hay otros lugares que ya desaparecieron estas fiestas tradicionales que es el Apuincas pero acá había un también Capitán Pizarro más antes hacía un concurso ahí mismo donde dice Municipalidad antes no había también chiquito nomás era ahora ya mejorado, ¿no? ahí era el concurso más ahí en los deportivos y también a mejorar la los deportiva antes era hacer una pachpita ahí nomás el Capitán y el Capitán se agarraban frente a frente bueno ese costumbre ahora bueno pero el Capitán ya no está solo Apuincas ahí tres había pero ahora solo hay dos uno uno nomás este año es uno solo acá en Lima, ¿no? el Caballero se está haciendo todavía el señor Horacio, ¿no? sí realmente es así pues, ¿no? será de acá próximo año volverán a ser los que han recibido a veces cosas que suceden en el camino sí, siempre pasa eso es también bueno, yo he tenido oportunidad acá este hace poco, ¿no? en Lima encontrarme con la señora Amanda me dice que también Amanda Flores Amanda Flores es mi prima sí es Amanda Flores me dice que es un cantante algo, ¿no? también tiene varios familiares que son cantantes en Lima sí, pues acá hay muchos jóvenes y aborjadores cantantes que ya están apareciendo, ¿no? mayor más de las flores que están aquí o Linda Flores o sí, acá en las flores también hay varios qué bien, ¿eh? qué bien que hay en Carambas entonces, bueno, pues de repente invitar a los amigos que visiten acá, ¿no? claro a los hijos muchas veces a veces hay muchos hijos que ya no vienen los padres ya no se van más a la gloria del señor ya pues a veces los hijos abandonan sus chacras todo eso ya no vuelven, ¿no? sí, pues la realidad es así, ¿no? a veces nuestros padres nos han inculcado decir, no yo quizás estaría aquí ustedes vayan más hasta allá buenos jóvenes han marciado más allá hay muchos jóvenes profesionales acá alguien les habla y muchos son profesionales aquí a veces sus hijos y a otros países como mi hijo ya trabaja en Bolivia así es sí, pues bueno, muchas gracias amigo un gusto de una manera amigo gracias antes por la entrevista por ver hacer nuestra realidad de este pueblo a veces muchos nos conocen, ¿no? un rinconcito humilde acogedor acá recibimos a todos los visitantes con brazos abiertos así es muchas gracias de una manera amigo gracias a todos los visitantes